¿Qué tan poderosos son los animatrónicos de Five Nights at Freddy's la película? FNAF la película nos trajo una revolución en las películas basadas en los videojuegos, además de las cintas de terror, presentando a unos villanos que al mismo tiempo son víctimas de otro mal mayor. Los animatrónicos son robots increíbles aterradores y que tienen habilidades muy muy sorprendentes debido a que son animatrónicos poseídos por almas. El día de hoy vamos a analizar qué tan poderosos son los animatrónicos, los principales como Freddy, Chica, Bonnie y Foxy, quienes son entes físicos, Golden Freddy, siendo un animatrónico especial que va por vías propias así como vemos en el film, y finalmente William Afton, Spring Bonnie, que al final se transforma en Springtrap. Antes de comenzar te recuerdo que puedes darle like a este video y suscribirte al canal, te prometo que no te vas a arrepentir y si no te gustan los videos, quita la suscripción sin ningún problema. Ahora sí, comencemos. Comencemos con las sugerencias que me dejaron en los comentarios de la publicación del anuncio de este video. Leatherface. De acuerdo, el nivel de este slasher depende de la versión. De las más fuertes son las de Thomas Hewitt y las de Jett Sawyer de Netflix. Promediando podemos poner su fuerza como máxima, así como la resistencia, aguantando cortadas mortales, disparos y en general este personaje representa la furia, el duelo y la violencia en estado puro. En cuanto a velocidad, los veo parejos, dándole ventaja a Leatherface. Su motosierra sin dudas podría cortar parte de los animatrónicos. Sin embargo, las mordidas de estos personajes podrían atravesar a Leatherface, o al menos alguno de sus manos o brazos. Podría dejarlo en empate dándole ventaja a los animatrónicos. Tres dedos. Estos mutantes caníbales son increíblemente resistentes y fuertes. Si tres dedos llega a enfrentar a los animatrónicos, dependiendo de cuál, para mí la decisión es clara. Se la doy a la pandilla de Freddy. Son más fuertes. Ya vemos como si es posible dañar a los caníbales. Se requiere de mucha fuerza, pero se puede hacer. Y estos animatrónicos, sobre todo Freddy por ejemplo, pueden con estos caníbales mutantes. Megan. Sí, muy interesante. Animatrónico contra animatrónico, más o menos. Ya que Megan es una inteligencia artificial súper avanzada, mientras que los Freddy's son robots poseídos. Aunque vemos que actúan como animatrónicos durante mucho tiempo, lo que me lleva a lo siguiente. Megan puede controlar todo objeto tecnológico conectado a internet. Qué suerte que los animatrónicos no lo están. Al menos estos no. Pero Megan sí podría investigar rápidamente sus debilidades. Megan resiste muchísimo por su cuerpo de titanio. Y puede seguir peleando aunque pierda partes de su cuerpo. Para mí, si pelean dos o más animatrónicos, gana la banda de Freddy. Ya que de hecho, en la peli de Megan, ya vimos cómo perdió contra dos personas y un robot. Si pelean uno a uno, la cosa se complica. Si este video te está gustando, por favor regalame tu like y suscripción. Es de gran apoyo para mí para que siga creciendo. Ahora sí, continuemos. El muñeco diabólico se hace presente. Aquí hay varias versiones. Desde la humana, que es Charles Lee Ray, que perdería en 5 segundos contra el cupcake. Y sus versiones muñequiles. Chucky poseído, el clásico, no me parece que tenga alguna oportunidad contra estos monos. Son enormes, fuertes. Podrían partir a la mitad con solo pisarlo. Y sobre todo, acuchillarlos no les hará nada. La electrocución es solo momentánea. Eso sí, si llega a usar magia voodoo, podría tener alguna oportunidad manipulando las almas de los niños. Ya vemos que es excelente con el tema de almas y cuerpos. En este caso, a full power, con el poder de Dambala, gana Chucky. Y si se lo preguntan, ¿qué le pasaría al Chucky en el remake? Pues básicamente lo mismo que a Megan. Winnie the Pooh. Uno de los peores slashers que he visto. Pero, el villano me parece impactante y sobre todo su historia en apariencia. Además, oso contra oso. En el caso de que enfrente a Freddy Fazbear. En cuanto a fuerza, los veo parejos al igual que en Resistencia. Hemos visto cómo aguantan palizas brutales. Razón por la cual no me termino de decidir entre los animatrónicos o este oso. Evidentemente, si los cuatro lo atacan al mismo tiempo, Winnie the Pooh está más que acabado. Michael Myers. Uno de los pesos pesados más pesados entre los slashers. Enorme, fuerte y ridículamente resistente. Sobre todo si tomamos al de la película Halloween Kills. A mi consideración, ya Michael Myers puede con al menos uno o dos animatrónicos. Utilizando todo su poder. Es grande. Puede resistir las mordidas. Da igual si lo atraviesan. A Myers no le importa. Aguantando un combate tan potente como este. Jason. Creo que seguir subiendo físicamente Jace inútil. A mi parecer, los personajes antes mencionados podrían con uno o dos animatrónicos a la vez. Incluso Golden Freddy o William Afton en su traje. Que al parecer le otorga un extra de resistencia y fuerza. Pero Jason podría con todos los animatrónicos al mismo tiempo. Sus demostraciones de fuerza superan por mucho a las de Michael Myers. Y de los animatrónicos. Con su machete podría acabar con ellos. Sin dudas, este slasher icónico y poderoso. Podría con los villanos del film. Es verdad que Golden Freddy tiene otros poderes. Sin embargo, Jason podría desmantelarlos a todos en muy poco tiempo y a la vez. Freddy Krueger. ¿Freddy podría enfrentar a Freddy? La realidad es que creo que sí. Porque de una u otra forma. Los niños liderados por Golden Freddy. Se le presentan a Mike en sueños. Sí, el terreno de Freddy Krueger. Y por mucho que se vean influenciados por Afton, por Golden Freddy. Y tengan muchos poderes. Tanto como para aparecerse en los sueños de Mike y controlarlos. Está claro que Freddy Krueger tiene mucho más poder sobre el mundo de los sueños que estos niños. En fin, podemos concluir que los animatrónicos en general, desde los cuatro principales hasta el propio Springtrap, son medianamente poderosos como íconos de terror, llegando a la fuerza sobrehumana, pero sin llegar a seres como Michael Myers o Jason. Al menos estos, ya que en un futuro quizá conozcamos a más animatrónicos más poderosos. Y bueno amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Algo breve pero muy concreto. Como ven, hay mucho aún que ver. Como ven, aún tenemos mucho que analizar de los personajes de Five Nights at Freddy's. Ya se confirmó la secuela tras el éxito de la primera. Esperemos ver qué tan poderosos son los siguientes animatrónicos que se nos presenten. Si este video te gustó, por favor regálame tu like y comenta tu opinión. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego. ¡Gracias!